Gracias por suscribirte. ¿Quién es Penny Mordaunt? La política que eclipsó a los reyes en la coronación. Desde Katy Perry a Nick Jave, eclipsó a las estrellas asistentes, mientras Carlos III y su esposa Camilla eran nombrados rey y reina en la abadía de Westminster el sábado 6 de mayo, otra celebridad destacó durante la ceremonia. Penny Mordaunt, política y miembro del Partido Conservador, fue la encargada de portar y presentar la espada de Estado al rey Carlos III. Lord, presidenta del Consejo y presidenta de la Cámara de los Comunes, ya se la había visto con el monarca el 10 de septiembre del año pasado, cuando presidió la ceremonia de adhesión en la que el hijo mayor de la reina Isabel II fue proclamado oficialmente rey. Esta vez no hubo discurso, sino una demostración de fuerza. Encargada de portar la espada de Estado y entregársela a la monarca, se convirtió en la primera mujer en desempeñar este papel en una ceremonia de coronación. Penny Mordaunt llevó la espada de uno, 21 metros de largo, que pesaba más de 3, 5 kilos, erguida durante toda la ceremonia. Fue una tarea ardua, observada por cámaras de todo el mundo. Pero ella lo hizo brillantemente. Dijo a la BBC que, aunque el objeto era muy pesado, sus muchos años como reservista en la Marina Real las Fuerzas Armadas Británicas la habían ayudado sin duda a completar la tarea. Con su hoja de acero oculta en una vaina de madera cubierta de terciopelo rojo y adornos de plata dorada, el objeto es una de las cinco espadas catalogadas como joyas de la corona. La espada fue sacada de la Torre de Londres para la ocasión y fue vista en la coronación de Isabel II en 1953 y posteriormente en 1969 cuando la reina nombró príncipe de Gales a su hijo mayor Carlos. Esta británica de 50 años es una figura importante en el panorama político británico, es diputada por Paul Snow desde 2010 y ha ocupado cargos ministeriales en los gobiernos de David Cameron y Theresa May. El pasado octubre, se presentó a la carrera por el número 10 de Downing Street, perdiendo finalmente frente a Rishi Sunak, actual primer ministro del Reino Unido. Diciéndose honrada por haber participado en la fastuosa ceremonia de coronación, Penny Mordaunt felicitó a los recién coronados reyes en su cuenta de Twitter. Soy plenamente consciente de que nuestras fuerzas armadas, la policía y otros han estado desfilando o de pie durante horas como parte de la ceremonia o para mantenernos a todos a salvo. En comparación, mi trabajo ha sido más fácil, escribió. Estoy tan orgullosa de todos ustedes y del rey y la reina hoy, concluyó la mujer que fue, de hecho, la estrella de la coronación.